Nos encontramos entre Lima y Callao, entre lo que es San Martín de Porres y Carmen de la Legua. Porque se está colocando un puente que va a servir para la transitabilidad de vehículos y por supuesto también para los peatones. En este momento con el alcalde de Lima, bienvenido a TV Perú, señor alcalde. ¿Nos puede arretarles por favor de cómo va la obra? ¿Cuándo podríamos gozar de esto? Sí, como tú bien has dicho, estamos acá en esta orilla que es de San Martín de Porres. Al frente tenemos la orilla de Carmen de la Legua Reynoso. Este es el puente Morales-Duares que estamos construyendo. Hay un avance del 50% en estos momentos. Y lo que se está haciendo es verificando cómo va la puesta de los elementos sobre los que va a descansar el puente. Es un puente de 70 metros de largo. Y vamos a hacer una inversión, o estamos haciendo una inversión de alrededor de 33 millones de soles entre obra, interferencias y supervisión. Y las interferencias son importantes de comentarlas también. Porque, por ejemplo, acá donde estamos parados había una torre de alta tensión que ha tenido que ser movida para poder empatar justamente con la avenida 12 de octubre y llegar hacia lo que es Morales-Duares. Entonces, son cosas que se están haciendo para permitir la construcción del puente. Y el puente estará siendo entregado, si todo camina como está caminando en tiempo ahora, para el mes de agosto. Esa es la idea, esa es la intención que tenemos nosotros. Y por eso las supervisiones que estamos haciendo acá también. Se entiende que favorecería aproximadamente a más de 100.000 personas. Esto se ha coordinado, entendemos, con el Callao también. Porque esto une ambos, de alguna manera, la provincia constitucional y Lima. Sí, cuando pusimos la primera piedra acá estuvimos con los alcaldes distritales que estaban muy interesados, muy contentos con esta obra. Porque es un beneficio no solamente metropolitano, sino distrital y además que une a Lima y al Callao. Hay que tener esa visión grande de ver las cosas integralmente y no como si fuesen compartimentos estancos. Es particular, señor alcalde, porque sobre su derecha está el puente Villa Unión a más de un kilómetro y medio. Al otro extremo está el puente Fósil, que es 800 metros. Pero además, no solamente han hecho obras propias que serían de lo del puente, sino, entendemos, encuentran pavimento, vereda y demás espacios. Así es, la idea es que esto pueda ser un punto de conectividad, no solamente para vehículos, sino para los ciudadanos en general. Y que se puedan desplazar de un lado a otro con las facilidades que queremos. Porque siempre estamos buscando que el ciudadano en Lima viva con dignidad. Para terminar, por favor, señor alcalde, en temas políticos sabemos que no hay un pronunciamiento muy claro con respecto a los candidatos. No se puede por la ley, pero como ciudadano, ¿qué es lo que espera para este debate del fin de semana, por favor? Mira, siempre digo que yo tengo que guardar neutralidad, es lo que me corresponde, pero lo que espero, como cualquier ciudadano, es que el debate del fin de semana sea un debate alturado, un debate sin puyas. Un debate donde los ciudadanos en general podamos tener información y además se pase del vamos a hacer tal cosa a cómo lo van a hacer. Porque hay que ser responsables con el erario público. Muchas de las cosas que yo vengo escuchando de los candidatos, sería bueno que se diga cómo se va a hacer y cómo se va a financiar también, eso es muy importante.